Que la paz, el amor y la alegría de Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Evangelio a tu alcance. En este martes de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario, en donde les invito para que juntos profundicemos, reflexionemos y meditemos sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ustedes, hermanos y hermanas, ya se dieron cuenta, hemos terminado ya el sermón de la montaña. Ese sermón que Jesús proclamó en la colina muy cercana del lago de Galilea, que abarca tres capítulos. El capítulo 5, el versículo 6, el capítulo 6, perdón, y el capítulo 7. Dejando ya el sermón de la montaña, hemos captado ya la enseñanza de Jesús y la profundidad de su evangelio. Hoy entramos ya a los capítulos 8 y siguientes, donde Jesús va a mostrar su autoridad sobre la enfermedad, sobre la inclemencia de la naturaleza, sobre los demonios y sobre la muerte, presentándose como el Señor de vivos y de muertos, como aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso hoy lo encontramos en la barca, junto a sus discípulos. Cuando Él dormía, dice, se levantó una fuerte tempestad que sacudía la barca. Los apóstoles tuvieron miedo, dudaron de su poder y por eso las inclemencias del mar pues amenazaban con hundir la barca. Pero los apóstoles habían visto tantos prodigios. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús inició su misión en presencia de ellos en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en el mejor vino? Jesús también ellos presenciaron cuando multiplicó los panes y los peces, cuando había hecho muchas curaciones, muchos prodigios, muchos milagros. Y sin embargo, todavía dudaba. Su fe todavía no era totalmente madura. Por eso es de que Jesús hoy lo va a exhortar fuertemente y les va a decir, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Jesús quiere confirmarlos cada día más en la fe porque sabe que ellos van a ser los continuadores de su obra de salvación y que van a tener persecuciones y que van a pasar tempestades en sus vidas y por lo tanto ellos tienen que mantenerse firmes totalmente en Él. Y esta es la realidad, hermanos y hermanas, también de nuestra vida cristiana. También nosotros vamos enfrentando tempestades, vamos enfrentando no barrones, durante vamos peregrinando por las inmensidades caudalosas de agua de este mundo. en donde necesitamos también nosotros como los apóstoles en los momentos de prueba, en los momentos de aridez espiritual, en los momentos en los que nos sentimos solos, en los momentos en los que nos sentimos tristes, abandonados, clamarlo a Él como hicieron los apóstoles y decirle, Señor, sálvanos, que sin Ti no podemos hacer nada. Pidámosle pues, hermanos y hermanas al Señor, que siempre nos muestre su amor y su misericordia, que encontremos en Él la fuerza para vencer las tempestades que tenemos que atravesar en este mundo, para vencer las pruebas que a veces también tenemos en nuestra fe y que los problemas y dificultades lejos de apartarnos de Él nos hagan sentirnos más necesitados de su amor y de su misericordia. Que podamos exclamar juntamente con el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, nosotros sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Católicos NTV Producciones 10 10 13 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.